Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos y yo soy una persona que mantiene reptiles y pues más que nada, lagartijos. Entre tantas especies que yo tengo, uno de esos incluyendo es un dragón de bosque de Boids, el Lophosaurus boidi. Pues bueno, quiero agradecerle primero que nada a Alejandro por invitarme a tu canal y pues, muchas gracias. Y estamos aquí para enseñarle a todas las personas acerca de este magnífico animal. Pues bueno, por mucho tiempo este reptil fue uno de mis favoritos. La verdad ni siquiera recuerdo cuando fue la primera vez que yo lo miré. Pero pues fue aquí en Estados Unidos donde yo aprendí todo acerca de mantener reptiles. Y pues bueno, los lagartijos siempre fueron mis favoritos. Y la verdad es que la mayoría de mis favoritos siempre han sido muchos lagartijos de Australia. Y pues bueno, incluyendo el Lophosaurus boidi. En cuanto tuve la oportunidad de conseguir uno, que fue ya después de casi 10 años de mantener lagartijos, me lancé por la oportunidad. Y la verdad es que no fue nada barato y no es algo que yo le recomiendo a cualquier persona que simplemente lo mire y vaya y lo compre. Porque la verdad es que son muy pero muy caros. Yo pagué $1,500 dólares por el que yo tengo. Porque pues obviamente siendo un reptil de Australia, no hay forma de cómo conseguirlos que sean cachados de su hábitat natural. Lo cual de todos modos nunca lo recomiendo. Cuando yo lo conseguí, apenas tenía 3 meses de haber nacido. Y pues era muy chiquito. La verdad le hice muchas pero muchas preguntas a la persona que los cría. A pesar de que apenas tenían 2 años de estar criando. Así que también me conecté con personas de Australia para hacerles preguntas a ellos. Y pues bueno, ahora que ya tengo un año de mantenerlo. Pues puedo decir que podría enseñarle un poco a otras personas. Primero que nada, este es un tanque que yo recomiendo para las personas que lleguen a tener uno. Mientras que esté chiquito. La verdad no sé cuáles sean las medidas en centímetros. Pero pues bueno, este mide 18 por 18 pulgadas y 24 de alto. Esos animales son arborícolas. Y pues ellos necesitan algo un poco más alto. Y pues obviamente incluyendo ramas. Y pues también de hecho hojas en la parte de arriba. Para que ellos puedan subirse a ellos y poderse esconder ahí. Bueno, cuando ellos son pequeños, su alimentación es muy fácil. Ellos simplemente comen insectos. Y pues bueno, aquí yo puedo conseguir de muchos diferentes tipos de insectos. Lo cual viene siendo entre 2 diferentes tipos de grillos. Varias especies de cucarachas. Y también varias lombrices. Bueno, pues fue ya a los 6 meses de edad. Cuando ya le di un tanque aún más grande. Para que tuviera mucho más espacio para poder escalar y poder correr. Porque a pesar de ser arborícolas. La verdad una cosa que yo no sabía ya hasta que lo tuve. Es de que son muy buenos cazadores. Y a pesar de que por ejemplo si yo les aviento grillos. Pues obviamente están en el piso escondiéndose entre las hojas y todo eso. Pues ellos de estar en la parte de arriba de la rama. Pueden ver el insecto en el piso. Y se lanzan hacia el piso a correr. Bueno, pues la verdad este. Como muchas personas saben. El mantener un reptil. Tiene sus diferentes formas de. Pues no sé cómo se le dice. Pero de cómo tener su casa. A pesar de que por ejemplo nosotros aquí. Pues la mayoría de las personas tienen tanques. Hay muchas personas que mantienen todos sus lagartijos en servilletas. O hasta papel de baño. Y la verdad eso es algo que yo nunca recomiendo para ningún tipo de animal que esté sano. Y por ejemplo como para este tipo de lagartijo. Ellos ocupan un porcentaje alto de humedad. Porque pues como ellos vienen de un área tropical. Ellos necesitan de que diario llegue a 80 o 90 por ciento de humedad. Y pues obviamente ya con el resto del día. Que baje hasta 60 o hasta 50. Y que vuelva a subir. Yo diario vengo y pues les echo agua aquí a todas sus plantas. Y incluyendo pues a milofosauros. Porque pues ellos realmente. Yo nunca la he visto que tome agua. De pues del plato que le tengo con agua. Siempre toman agua. De cuando yo les echo agua. Con esto. Bueno pues ahora les voy a enseñar su casa. Aunque es un poco más grande. Pues la verdad me gusta mucho más. Así que déjense les enseño. Pues esta es su casa. Como pueden ver. Hay muchas pero muchas ramas. Hay muchas hojas. Y aunque no lo crean. Todo esto lo usa. Para escalar. Y para esconderse. Y pues bueno. Aquí les enseño. A Kefla. Pues bueno. Para hablarles un poco acerca de sus cuidados. De aquí en su casa. Pues bueno. Este tanque es. 36 por 18. Por 36 de alto. Este es uno de los. Este es uno de los tanques más altos. Que se venden aquí. En Estados Unidos. Y pues bueno. Como yo les decía. Yo no mantengo a ninguno de mis reptiles. En. Servilletas o papel de baño. La mejor forma de cómo mantener. Tus reptiles. Es en un tanque. Pues. Una. Una caja. Como muchas personas le llaman. Que sea bioactivo. Lo cual quiere decir. De que todo tiene. Substrato. Hojas. Plantas vivas. Todas estas plantas. Las que están en el piso. Son vivas. Esas ayudan mucho. Para la humedad. Y pues bueno. También. Están. Si pueden ver aquí. Vamos a ver. Ahí está. Tengo de hecho. Dos colonias diferentes aquí. De isópodos. Incluyendo también. Los pequeños crustáceos. Que les llaman. Creo que. Colas de cerdo. Y pues de hecho. También tengo. Lombrices. De tierra. Todo eso ayuda aquí. Para mantener. Para que cada vez. De que aquí. Kefla. Vaya al baño. Pues ellos mismos. Limpian todo eso. Bueno. Pues ya les hablé un poco. Acerca de su humedad. Ahora les quiero hablar. Del resto de. De sus cuidados. Acerca. De. El calor que mantiene. La verdad. Estos animales. Necesitan que esté. Un poco fresco. No necesariamente. Frío. Pero pues. Bueno. Pues aquí. Todo se mantiene. En Fahrenheit. Y. Aquí. Tiene que ser. Entre. 68. A una máxima. De 80. Y pues bueno. Como pueden ver aquí. Yo tengo. El 75. Lo cual. Pues pienso yo que es. Perfecto. Es más o menos. Como se mantiene. Todo mi cuarto aquí. De donde yo tengo. Mis reptiles. Si ustedes llegan a tener. Algún día. Uno de ellos. Asegúrense. De que nunca. Pase de 80. Y que no se mantenga 80. La verdad. No sé cuánto es en Celsius. Pero bueno. Eso creo que. Pues se puede poner aquí. En el video. También. Necesitan su luz. UVB. Necesitan una buena. Pero que no sea muy fuerte. Aquí yo tengo. Una Sumer. T5. Y el foco. Es 5.0. Y pues como pueden ver. Pues esto de aquí. Tiene su. Tiene su malla. Lo cual eso de hecho. Pues hace que. Que el foco no sea tan potente. Pero por eso mismo. Tengo. Esto de aquí. Un poco muy cerca. Esto la verdad. Es algo muy importante. Para. Para todos estos animales. Porque si no. Pueden tener. Problemas. Con sus huesos. Y pues bueno. Les quería enseñar. También un poco. Acerca de. De cómo comer. Porque esto es algo. Que he empezado a hacer. Con ella. La verdad. Es que hago. Que simplemente. Pues no esté nada más. Ahí parada. Buscando. O esperando. La comida. Vamos Keflak. Vamos. Bueno amigos. Pues eso es todo. De mi parte. Espero que les haya gustado. Esta parte del video. Y pues quiero agradecerle. Nuevamente a Alejandro. Por invitarme a tu canal. Muchas gracias. Y pues bueno. También me gustaría invitarlos. A que vean videos. En mi canal. Aunque si les digo. De que. Pues como yo vivo. Que en Estados Unidos. Todos mis videos. Son. En inglés. Pero de todos modos. Cualquier pregunta. Que ustedes tengan. Yo con gusto. Se las contesto. Espero que. Hayga una próxima. Y pues muchas gracias a todos. Nos vemos.